Hola, soy Lena Catalina López del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y mi recomendado para hoy en Pasitos Lectores son los Libros Humanos. Sí, escucharon bien, Libros Humanos. Es una iniciativa que se ha popularizado en el mundo, nació en Dinamarca y ahora se aplica en muchas bibliotecas y organizaciones de otros países. Y yo quiero invitarlos hoy a ustedes a que se sienten con esas personas que viven en casa y los escuchen, escuchen sus historias, escuchen todo lo que tienen para contarles. Las Abuelas y los Abuelos son unos libros con muchas páginas para leer y hoy los quiero dejar con algunas abuelas y abuelos que les quieren compartir sus refranes, trabalenguas y adivinanzas. Les voy a compartir unas adivinanzas de mi época. Un viejo cabicipelado, dale y dale y el hay parado. ¿Sabes qué es? El piloto. Era donde hacían la mazamorra las abuelas hace años. Verde fue mi nacimiento, colorado mi vivir. De negro me vistieron cuando ya me iba a morir. ¿Sabes qué es? La mora. Les voy a decir un trabalenguas. En la mar tengo una col, sembran un caracol. Si la mar tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara o fuera col, fuera caracol o col. Quiero compartirles dos trabalenguas. ¿Qué es un trabalenguas? Es un conjunto de frases repetidas con dificultad de pronunciación. Ahí van dos. María Chocena techaba su choza. Y el techador que por allí pasaba le dijo, María Chocena, te echas tu choza o te echas la jena. No te echo la mía ni te echo la jena. Te echo la choza de María Chocena. Ahí va el otro. Mi tío Toño me dio una caña con hoja y caña, cobolla y todo. Me dijo que lo sembrara del codo al puño, del puño al codo, con hoja y caña, cobolla y todo. Voy a compartir con ustedes dos refranes. Barriga vacía no tiene alegría. Y el segundo, poco a poco, se llega lejos. Estando curro en un coro con el riesgo y el cuchicorro, dice amigo, yo me escuro. En el carro hizo coro y si el carro corre, curro.